Y a veces Popovich, y lo hemos visto, ha inventado mucho en los partidos. A veces sale bien. Por ejemplo, él correctamente, perdido por muchos puntos de Oklahoma, sacó su quinteto completo, puso su banca, le funcionó. Pero exageró un momento dado de no volver a ponerle al quinteto en ningún momento, cuando se sacó el partido. Y a él le gusta de vez en cuando salirse completamente del libro, como ser, esta es la forma de Popovich. Yo soy Popovich, así que yo diría. Como Tony la Rusa, que a veces ponía. Como dejó a Duncan, ¿verdad? El momento clave en el partido, el sexto y el séptimo partido, que le cogieron un rebote, su mejor rebotero, Tim Duncan, lo tenía afuera. Cuando un rebote era importante en ese partido. Entonces, yo creo que ahí está parejo. ¿Qué diferencia yo veo en esta serie? Yo creo que, como digo, es parejo. Las bancas están más parejas de lo que la gente aparenta. Con todo y que la banca de San Antonio, con Boris Diaz, con Ginobili, con Mills, ¿verdad? Mete muchos puntos. Pero hay que decir que eso es banca entre comillas. Porque Ginobili no es banca. O sea, el estilo de Popovich, en el caso particular, Ginobili es banca entre comillas. Ginobili no juega más minuto que el que juega... Danny Green, muchas veces. Danny Green, no, que dudó los días. Cierra los partidos. Cierra los partidos, entonces. Miami no. Sus jugadores que abren quinteto son que cierran los partidos. A veces reyalen, cierra. Cierra. En momentos dados. Inconvenientes. En el caso de Miami.